¿Qué es la colesistitis? La colesistitis es una inflamación de un órgano que se localiza debajo del hígado. Es un órgano en forma de pera y se produce principalmente por piedras, piedras que se van formando por acumulación de colesterol y calcio. El problema de una vesícula inflamada es que produce una gran inflamación a nivel de lo que son los órganos alrededor de ella y esto produce una serie de síntomas. Los síntomas de una vesícula inflamada son principalmente dolor. El dolor se localiza debajo de la costilla del lado derecho y se acompaña muchas veces de náusea y vómito e intolerancia a la vía oral. Hay algunos síntomas atípicos. Hay pacientes que pueden llegar a tener colesistitis y tener dolor en otra parte que no sea debajo de la costilla derecha. Este dolor generalmente es a nivel de la boca del estómago y se puede llegar a confundir a veces con dolor torácico. Sucede principalmente por la formación de litos. Los litos son piedras que se producen dentro de la vesícula. Puede ser desde litos muy pequeños, micropiedras que se forman por precipitación de cristales de colesterol y en algunas otras ocasiones se puede ocasionar por infecciones o por otro tipo de enfermedades como por ejemplo pacientes con sepsis abdominal. La nutrición parenteral también puede llegar a condicionar que se produzcan piedras dentro de la vesícula. El tratamiento de la colesistitis se va a basar principalmente en los síntomas que presenta el paciente. Hay gente que tiene piedras y que no tiene ningún síntoma. Hay gente que tiene piedras y que tiene síntomas muy ligeros. Hay personas que tienen síntomas muy severos, dolores muy importantes y hay gente que no tiene litos y sin embargo hay inflamación en la vesícula. Generalmente el tratamiento estándar actualmente es la colesistectomía laparoscópica.